Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes por sumarse. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Luisina Ferrante, soy la encargada de Educación y Derechos Humanos del capítulo local Wikimedia Argentina. Para quienes no conocen Wikimedia, Wikimedia es la organización paraguas de los proyectos Wikimedia, que se encuentran detrás de los proyectos Wikimedia, y los proyectos Wikimedia, el más conocido es Wikipedia, pero existen otros proyectos más que son hermanos, que bueno, en el curso virtual, que acá hay muchas personas que lo estuvieron haciendo, trabajamos muchísimo qué son los proyectos Wikimedia, cuáles son, qué es lo que se puede hacer, pero principalmente, dentro de lo que es la filosofía wiki, se trabaja por la construcción del conocimiento libre y abierto, y en nuestro caso, puntualmente desde Wikimedia Argentina, desde el programa de Educación y Derechos Humanos, trabajamos en formar docentes para que puedan llevar estos proyectos al aula, para que puedan interpelar su contexto educativo con estos proyectos, y que sean otras herramientas más que puedan ser utilizadas en sus materias, en las clases que dictan, etc. Voy a presentar a nuestros panelistas, invitades, que antes que nada agradecerles un montón por estar hoy acá. En primer lugar, va a presentar Mariana, Mariana Ferrarelli, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Metodología de la Investigación Científica, se desempeña como docente de grado y posgrado, y es consultora tecnopedagógica en distintas instituciones, donde diseña y acompaña proyectos digitales. Coordina el Observatorio de Innovación en Educación Superior, en la Universidad y Salud, y es miembro de la red Alfamed Argentina, y el Simposio de Alto Nivel Aportes Feministas en Inteligencia Artificial, Justicia Epistemológica y Ética de la Igualdad. También Mariana investiga sobre Tecnologías en la Enseñanza, Formación Docente y Narrativas Transmedia en Educación. Muchas gracias Mariana por sumarte hoy. Y por otro lado tenemos a nuestro compañero, colega Diego Saez Trumper, es investigador científico, senior en la Fundación Wikimedia, investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde obtuvo su doctorado en el 2013, bajo la supervisión de Ricardo Baez Ayates. Anteriormente trabajó como investigador y científico de datos en Yahoo Labs, NTENT, EuroCat, QCRI, y también ha sido visitante y colaborador de varias universidades, tales como la UFMG en Brasil, Cambridge en Reino Unido, y UCU en Ucrania. Su investigación particularmente se enfoca en el uso de la ciencia de datos, para entender y lidiar con la difusión de desinformación en plataformas digitales. Así que muchas gracias también Diego por sumarte hoy. Va a empezar presentando Mariana, y luego va a continuar Diego, y después chat abierto para todas las preguntas que quieran hacer, y les agradezco a todos por sumarse hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por sumarse en la tarde de hoy, gracias Luli Ferrante por esta hermosa invitación, y por supuesto a todo el equipo de Wikipedia, por el apoyo, ahí que estuvimos interactuando en la semana. Yo traje una pequeña y breve presentación, para hilar algunos temas sobre los que me gustaría que pensemos hoy, que después va a estar disponible para circularla, porque tiene algunos links, algunos materiales que hoy no voy a hacer doble clic, pero quienes quieran van a poder después indagar un poco más. Y quería traer, de todo lo que se viene hablando sobre inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, poner el foco en la construcción de conocimiento, porque estamos en un ámbito de construcción de conocimiento muy particular, no conozco si aquí en nuestra audiencia, Luli, hay wikipedistas conocidos, pero seguro hay futuros wikipedistas, actuales, futuros, pasados, entonces quería traer este punto a la discusión. Muchas preguntas, muchas preguntas, muy pocas respuestas, es momento para irse ahora de este conversatorio, y algunas certezas, muy pocas, pero una de las certezas es que la inteligencia artificial no es nueva, más allá de que es un término que se crea en la década del 50, y que se viene como estudiando con altas y bajas, desde hace ya unos cuantos años, estamos en contacto con la inteligencia artificial, desde hace bastante tiempo, especialmente con estos teclados predictivos del celular, que a veces grandes dolores de cabeza nos traen, cuando lo mandaste, ahora WhatsApp te dejé editar, pero lo habías mandado y te das cuenta que te equivocaste con algo, bueno, los tweets todavía no se editan, así que se te fue la palabra, filtros de spam, vieron que, por ejemplo, Google puede reconocer spam muy fácilmente, a partir de ciertas características que tienen los mensajes, traducciones, reconocimiento de voz, por supuesto los sistemas de recomendación, de compras, de música, de streaming, todos estos sistemas funcionan por inteligencia artificial, procesan nuestros likes, procesan qué cliqueamos, cuánto tiempo nos quedamos frente a una publicación en el stream, por ejemplo, de Instagram, vieron que abajo se te pinta el botoncito comprar, ver el sitio, en fin, detectan ciertas cuestiones, ciertos rasgos, y predicen algún comportamiento, intentan anticipar, generar también un comportamiento de compra, de consumo, de consumo de algún tipo, consumo cultural. La diferencia con lo que ocurrió de noviembre del año pasado a esta parte, se está cumpliendo un año de la disponibilización masiva de ChatGPT, el robotito que genera texto así como más famoso de este año, es que ahora, además de predecir comportamientos y acercarnos a alguna recomendación, la inteligencia artificial genera texto, por eso se le llama generativa. Esto trae ciertas cuestiones respecto a tensiones en cuanto al plagio, la posibilidad de plagio, si es que esta palabra sigue aplicando. Debería leer la definición de plagio de Wikipedia para chequear, si es efectivamente plagio, o si es una categoría que queda de lado ahora, quedó obsoleta y tenemos que pensar en otra cosa. Ni hablar desinformación, la campaña electoral, la época electoral en Argentina, llena de deepfakes y de videos y de fotos y de memes y de cosas, que anticipan un poco lo que se viene. Ahora voy a comentar muy rápidamente cómo funcionan puntualmente los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo ChatGPT, es decir, las tecnologías que generan texto automáticamente a partir de cierto procesamiento, pero lo que podríamos decir es que en general se trata de sistemas que se alimentan, por usar una metáfora poco feliz, porque es muy antropomórfica, parece que estamos personalizándola, pero digamos basándose en infinidad de sitios web, libros, materiales disponibles en la web, sitios de todo tipo, de redes sociales, wikis, por supuesto también, blogs, bueno, se alimentan estos sistemas de todos estos textos, y entonces luego pueden generar un texto que algunos dicen nuevo, otros le llaman fresco. Rose Lackin, una investigadora británica, habla de texto fresh, dice, bueno, no es nuevo estrictamente, está, otros hablan de regurgitación, un poquito más escatológica la metáfora, ¿no? Van ahí y te escupen un texto regurgitado, a partir de algo que ya había sido creado. Básicamente cuando uno mira de cerca estos sistemas, y de cerca digo, a partir de leer y escuchar a referentes, en mi caso no programo redes neuronales, no me dedico a la programación, sí estoy en contacto con muchos colegas que sí lo hacen, por ejemplo, este hermoso GIF animado me lo facilitó Diego Evin, un colega de la Universidad de Entre Ríos, que justamente lo que pone de manifiesto visibiliza ese peso que tiene la próxima palabra posible. ¿Vieron cuando recibís un mail y pones hola? Y al lado te pone en grisecito fulanito, hola Luli, ¿cómo sabe? Bueno, entiende a partir del procesamiento que si el remitente del mail anterior me mandó y yo ahora le respondo, bueno, es muy probable que después del hola pongamos el nombre de la persona que nos envió el correo anterior. Puede haber otras palabras, hola, ¿cómo estás? Y no le pongo el nombre. Esas probabilidades se representan estadísticamente con pesos, pesos, posibilidades de que esa palabra se escriba. Entonces el gato se sentó, es más probable que las otras, sobre, mucho más probable, miren, 0,8, no importa las cantidades, de, por supuesto, siempre te sentás sobre algo, y suele ser un tapete, una alfombra, entonces por eso tiene mayor peso probabilístico, si pudiéramos decirlo, que el otro. Por supuesto que no es lineal, por eso estas tecnologías generan textos completos, no del todo diferentes, pero muy distintos, por más que ingresemos el mismo prompt, le hagamos el mismo pedido, la misma pregunta, a la misma plataforma, porque los cálculos son entre millones y millones y millones de posibilidades, y de combinaciones posibles. Entonces, cuando miramos de cerca cómo se genera el texto, a mí me gusta usar mucho una frase que uso mucho, que es, bueno, cuando le decimos que complete a ChatGPT, o a uno similar, Perplexity, Bing, You.com, Bar, hay un montón, cuando le decimos que nos complete, Messi es el más grande del, y dice mundo, lo dice no, porque le latía el corazón a toda velocidad, lloró frente a la pantalla en diciembre del año pasado, como todos nosotros, al menos quienes habitamos aquí en Argentina, no es por eso, dice el más grande del mundo, porque mundo seguramente aparece en el 98% de todos los materiales con los que se alimentó el modelo de inteligencia artificial. Entonces, hay una cuestión matemática por detrás, muy compleja, una programación muy compleja, que finalmente se resume en, bueno, cuál es la próxima palabra más probable que venga a continuación. Y entonces, cuando entendemos esto, comprendemos este gag acá que nos propone The New Yorker, este número, la última etapa, sale el lunes que viene, el lunes próximo, que aquí en Argentina es feriado, y además es el día posterior a las elecciones, así que, mejor entretenernos con la etapa de The New Yorker, muy interesante para comprender que no necesariamente se trata de sistemas, ni siquiera necesariamente, se trata de sistemas que no comprenden el contexto, que no comprenden la subjetividad humana en su profundidad, o al menos por ahora. Hoy es 16 de noviembre de 2023, entonces, como aquí pueden ver en esta, en esta viñeta, que nos presenta esta revista de New Yorker, bueno, registramos ciertas bolitas, asumimos estadísticamente que de lo que se trata es de hacer bolitas de papel, y listo, mirá que linda torre que te armé, y en realidad el objetivo era otro. Seguramente dimos mal la indicación a la inteligencia artificial, prompteamos mal a ese robotito, pero por otro lado, tampoco había conocimiento profundo del contexto, de la subjetividad y de las necesidades realmente humanas. Faltó un humano en el bucle, y voy a volver sobre esto, el human in the loop, que se usa mucho, ahora en un ratito voy a explicar de qué se trata, y por qué Wikipedia es tan fundamental en ese sentido, como modelo de humanos en el bucle. Cuando comprendemos cómo funcionan estos sistemas, decía, entonces, podemos sortear algunos malentendidos. En principio, bueno, no es inteligente, no se trata de sistemas inteligentes en ese sentido, esta viñeta la traje, porque me parecía que era interesante para reforzar esta idea, simplemente una cuestión predictiva, por supuesto que predicen muy bien, producen muy bien, son herramientas que tienen una prestancia muy buena, si aún no las han probado, los invito, las invito, les invito a probarlas, entendemos que no son neutrales, cuando miramos un poquitito dónde se diseñaron, norte y global, en qué contexto lingüístico, en general el inglés, contexto de género, en general se trata de ingenieros programadores varones, de un cierto rango etario entre los 28 y los 30 años, digamos, hay toda una serie de sesgos culturales, imposibles de evadir, porque justamente son constitutivos de la naturaleza humana, pero cuando miramos de cerca, comprendemos algunos comportamientos, en algún momento a ChatGPT le di algo muy trillado, un experimento que me traduzca del inglés, que es de género neutro, un idioma de género neutro al castellano, una oración que tenía la palabra doctor, doctor, doctora, nurse, enfermero, enfermera, y por supuesto, adivinen, pónganme en el chat, adivinen a quién le asignó género femenino en la traducción al español, y a quién le asignó género masculino, digamos, ¿no? Seguramente porque en su corpus, sobre el cual se basan estos sistemas, hacemos un sorteo por un usuario de Wikipedia gratis, a ver si adivinan, bueno, seguramente la mayor referencia es a enfermeras en femenino, ahí se agregó un chat, y doctores en masculino, entonces no podemos decir que se trata de herramientas neutrales, tampoco es un buscador, acá hay un corrimiento con las palabras, pasamos de buscar, que podíamos hacerlo con Google, con DuckDuckGo, con cualquier otro motor de búsqueda, a pedir, le solicitamos información, le pedimos que me genere información, uno va al buscador cuando no sabemos, uno va a Wikipedia cuando necesitamos información, y vieron que abajo de todo están esos links externos, que están buenísimos, porque también podemos ir a, además de los hipervínculos, ir a conocer y a profundizar sobre qué links se basó esa entrada, una cosa es ir a buscar información cuando no sabemos de qué trata ese tema del que estamos buscando, ahora, cuando una plataforma generativa, a partir de este procesamiento estadístico textual, me genera un texto, contrariamente al uso del buscador, yo necesito saber sobre ese tema, para validar ese conocimiento generado, hay algunos buscadores, hay algunos modelos generativos, que tienen interfaz de buscador, entonces parece que estoy buscando, me devuelvo un texto generado, y abajo me ponen unos links, you.com es así, los invito, las invito a buscarlo, Perplexity también, está buenísimo, como plataformas, después podemos agregarlas a la presentación, o si alguien lo puede poner en el chat, en algún momento, después lo miro, pero, aún así, aunque nos diga de qué sitio, está tomando la información, no tenemos garantías, de que ese texto generado, de esta manera, estadísticamente, si se quiere, es efectivamente válido, y refleja el contenido, que yo quería generar, o el contenido que estoy buscando, porque lo necesito para, no sé, generar un texto, para mi estudiantado, generar una pieza, que necesito para transmitir, para postear en redes, determinado posteo, entonces, ojo, porque no se trata de un buscador, una indagación muy breve, y chiquitita, muy acotada, con estudiantes de nivel secundario, indica que lo están usando, para buscar información, lo refieren como lugar, para buscar información, no es para buscar información, entonces acá tenemos, otra vez que meternos nosotros, y nosotras como educadores, en el bucle, y bueno, tomar esto, y lo mismo que para la enseñanza, viene a transformar la enseñanza, bueno, veamos qué partes queremos, modificar de la enseñanza, algo ya hablé de los sesgos, voy a ir acelerando, porque quiero dejar, un momentito, para hablar de, de la construcción del conocimiento, muchas tensiones, respecto a la propiedad intelectual, porque no queda muy claro, de qué sitios, si bien hay alguna publicación, alguna documentación, de parte de las empresas, propietarias de estos sistemas, no queda muy claro, de dónde están sacando la información, salieron un par de escritores, a denunciar, que sus libros, habían sido utilizados, para alimentar estos modelos, que había como evidencia, bueno, ahí, hay un gran, este, tema, para, bueno, identificar autorías, cuando estamos regenerando, contenido permanentemente, y después, una breve referencia, a las tensiones, que representan, estos sistemas, respecto de, el, el impacto ambiental, de los data centers, que requieren, muchísima electricidad, que dejan una gran huella de carbono, muchísima agua, para refrigerar, en fin, hay ciertas cuestiones, que, algunos estudios, ya están apareciendo, bueno, que una búsqueda, un prompt, en chat GPT, implica un litro y medio de agua, digamos, cuál es el costo ambiental, de estos sistemas, bueno, es también, tema de debate, y después, y acá me quiero detener, con más profundidad, la cuestión del conocimiento, que nos devuelve, al aula, y nos devuelve, a, qué hacemos, con estos sistemas, dentro del aula, ¿no? Porque estamos entre docentes, estamos pensando, estos sistemas, en educación, estamos dialogando, sobre cómo esto, digamos, converge, con la construcción, de conocimiento, y que acá quería traerles, como unas definiciones, súper este, el ABC de dato, información, conocimiento, ¿no? Tengo siete grados, siete grados centígrados, bueno, en principio, ese es el dato, de todos modos, que es un dato, que yo decido extraer, ¿no? Podría haber traído otro, pero yo decidí traer este, para, digo, también para poner, problematizar, que tampoco los datos, aunque uno considere, que están en estado crudo, son objetivos, en su total dimensión, y sobre esto, voy a volver en un rato, bueno, si son siete, este, grados centígrados, uno podría imaginar, que para la, el contexto argentino, hace frío, seguramente, para otras latitudes, hasta por ahí, es lo más caluroso, que vas a ver en el año, pero en principio, para nosotros, significa que hace frío, ¿cuándo lo transformo, en conocimiento? Cuando tomo una decisión, cuando decido, que me pongo una campera, una campera, porque, en este algoritmo, hablemos también de algoritmos, en la vida cotidiana, en este algoritmo, en donde considero, temperatura, ¿dónde voy? ¿voy a trabajar, o salgo con mi familia? ¿voy a trabajar, o voy con el perro a la plaza? Entonces, en el contexto, de mi día, del horario, de las ganas que tengo, de abrigarme más, menos, arreglarme, me voy a poner una campera, no me pongo un tapado, no me pongo un poncho, no me pongo otra, prenda, que cumpla la misma función, entran variables culturales, y sobre todo, entra una decisión, y aquí es donde me quiero detener, porque, en general, se trata de sistemas, que, como decía al principio, son diseñados, en otras latitudes, y, a partir de datos, que se extraen, a partir de decisiones, que nosotros, como usuarios, y usuarias, finales, digamos, no podemos tampoco, definir demasiado, porque pueden ser, los siete grados centígrados, pero puede ser, la cantidad de likes, entonces, ahí, hay un procesamiento, que ya no es tan humano, que condensa, la cantidad de likes, de likes, procesa, y dice, bueno, le gustan, estas series, va a viajar, a tal lugar, porque justo, buscó, hoteles, por acá y por allá, y además vuelos, entonces, sacamos, conclusiones, como sistema, ya automático, y automáticamente, nos ofrecen, un hotel, o nos ofrecen, una serie, nos ofrecen, tal plan, para, tal playlist, o tal libro, para leer en nuestro tiempo de ocio, digo, aquí, ahí, tenemos también, que volver a definir, qué es conocimiento, cómo se define, el conocimiento, si esto es conocimiento, y qué pasa, cuando esto interviene, media, nuestras decisiones, finalmente, pareciera, que estamos, se genera un deseo, ¿no? En donde, bueno, a ver, vamos a probar, podemos experimentar con música alternativa, por supuesto, no estoy impugnando, de primera mano, pero, vale, nosotros, humanos, en el, en el bucle, tomar nosotros la decisión, tomar distancia, y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, qué quiero, a partir de todo esto. Humanos en el bucle, human in the loop, es un, una, una terminología que se usa mucho, en el mundo de la inteligencia artificial, que la usan los ingenieros, las ingenieras, los especialistas, que tiene que ver con, estar atentos a no automa, la decisión de no automatizar todo un proceso, automatizar una parte, y dejar, un rinconcito de la decisión final, para que sea un humano quien lo valide, que no sea automáticamente, ah, bueno, listo, ah, no me dieron el seguro de salud, no me dieron el seguro de auto, y no sé a quién reclamar, porque es un sistema totalmente automatizado, que me cerró la puerta, en base a criterios totalmente opacos, que desconozco. Traigo esta idea de humanos en el bucle, justamente como instancia de validación, de validación de ese conocimiento que se crea, que aquí los wikipedistas van a saber mucho más que yo, yo no soy experta, después le daré el paso a Diego, y humanos en el bucle, que validamos esas decisiones también, sobre qué conocimiento estamos generando, a partir de qué datos, conocimiento para quién, sobre quién, en general, los países del sur global, somos generadores de datos, para corporaciones del norte global, entonces, bueno, entender un poco, que quizás, tenemos que pararnos ahí, en el diseño de las herramientas, como educadores y educadoras, para decir, bueno, para, porque cuando la plataforma toma datos de mi estudiantado, y después los procesa, y define quién sabe más y quién sabe menos, en función de una cuantificación de las preguntas correctas, y eso parece que refleja un proceso de aprendizaje, bueno, frenemos, queremos este tipo de conocimiento, queremos estos criterios pedagógicos, que terminan dominando mi práctica pedagógica, qué tipo de conocimiento queremos generar, construido transversal, colectivamente, construido de manera dialógica, en un ir y venir, que es la parte de Wikipedia, que no vemos, porque en la superficie vemos solo las entradas, pero está todo ese proceso por detrás, toda esa construcción colectiva y colaborativa, o queremos construir un conocimiento de manera unidireccional, con criterios opacos, totalmente sintética, automatizada. Quiero frenar acá, yo tengo algunas cositas más para mostrar, Luli, pero quiero respetar los 20 minutos, y cualquier cuestión, luego vuelvo a la PPT, me quedan algunas cositas para decir, pero estoy segura que las voy a poder decir luego, en el momento de las preguntas, así que freno aquí, para darle paso a Diego. Muchas gracias Marian, la verdad que un montón de información para pensar y pensarnos en el aula, y ya hay algunos comentarios y preguntas que después retomamos al momento del cierre. Bueno Diego, te paso la palabra para que continúes vos. Dale, voy a compartir pantalla también, estaba la duda si usar unas slides que tenía preparadas o no, las voy a usar un poco de apoyo, pero también hay muchas cosas que me voy a saltar, porque hay muchas cosas que ya explicó Mariana, y además es un gusto siempre encontrar investigadores e investigadoras que presenten la inteligencia artificial desde esta perspectiva, y una tendencia ahora que creo que es una tendencia interesada de presentar la inteligencia artificial con una cierta humanización, que a mí siempre me incomoda un poco, porque tenemos esta necesidad de creer que la inteligencia artificial tiene una especie de conciencia a la cual le podemos echar la culpa y con la cual podemos interactuar y que va a ser muy inteligente y no deja de ser modelos probabilísticos como los cuales Mariana está explicando. Entonces me voy a ir saltando algunas cosas porque hay muchas cosas que Mariana ya explicó, pero las dos cosas que yo quería mencionar con respecto a la relación de inteligencia artificial y Wikipedia es que esto lo tenemos que entender como una relación bidireccional. Podemos utilizar la llamada inteligencia artificial o el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que es como más técnicamente se define esto, en Wikipedia, pero también la inteligencia artificial utiliza Wikipedia para entrenarse, para aprender a realizar las tareas que realiza. Yo creo que este aspecto, y parte de esto ya lo denunció Mariana, es lo que le da hoy día a Wikipedia un valor central en la posibilidad que tenemos todas y todos y todes de poder influir en cómo se comportan estos modelos de lenguaje, por ejemplo, que es lo que está actualmente tan de moda. Así que quiero partir un poquito hablando del rol que cumple Wikipedia dentro de la inteligencia artificial y después voy a dar algunos ejemplos de cómo nosotros usamos aprendizaje automático dentro de Wikipedia. Bueno, ya Mariana explicó bastante sobre cómo se entrena un algoritmo de inteligencia artificial. Básicamente los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan sobre grandes cantidades de datos y, por supuesto, hay muchos de estos datos que son cerrados, como los de las redes sociales, todas las cosas que la empresa Meta, por ejemplo, puede aprender de todos sus usuarios, son datos que esas empresas no comparten y, por lo tanto, muchas veces se tiende a creer que lo fundamental que tienen empresas como Google, como Meta, como Amazon, tiene que ver con sus avanzadísimas tecnologías y, si bien desarrollan tecnologías avanzadas, la mayoría de esas tecnologías pueden ser reproducidas en otros ambientes, pero lo que tienen de exclusivo estas empresas es la cantidad de datos. De hecho, la mayoría de los algoritmos que se producen ahora con OpenAI, curiosamente con el nombre Open, ha cambiado un poco el paradigma y está escondiendo la forma de los algoritmos que usa, pero en general los algoritmos que usa Facebook, los algoritmos que usa Google son de público conocimiento. Entonces, no está en la tecnología su verdadero valor, sino que su verdadero valor está en los datos que poseen y esos datos no los comparten. Te pueden compartir el algoritmo, pero jamás te van a compartir los datos. Y es, muy resumidamente, es importante pensar que lo que al final hace cualquier algoritmo, tanto generativo como de aprendizaje o de codificación de datos, es que necesita tomar la realidad, producir una versión simplificada de la realidad, y esa simplificación se va haciendo cada vez más compleja, y cuando vemos avances, como muy bien decía Mariana, los algoritmos de inteligencia artificial, la base teórica de esto se conoce hace más de 60 años, lo que va aumentando es que con la cantidad de datos que tenemos y con la capacidad de almacenamiento que tenemos, hoy día esa versión simplificada de la realidad se va haciendo cada vez cada vez más compleja. Entonces, básicamente lo que hace cualquiera de estos algoritmos es que toma un concepto, una idea, una tarea, ya sea en cualquiera de sus representaciones, de texto, de imágenes, de audio, bueno, hay otras de video, la va dividiendo en sus partes y finalmente la transforma en vectores, básicamente en colecciones de cero y uno, que hoy en día en cosas como los modelos actuales como el GPT-3, o como Yama, o como otros que se han puesto de moda ahora, eso cuando se habla de la cantidad de parámetros, estamos hablando que se transforman en vectores de 7.000 millones de parámetros, o billones en inglés. Me voy a saltar esto. Una cosa muy importante entender es que Wikipedia es como el, yo no sé si en Argentina se usa el concepto de silabario, cuando yo lo digo en España nadie sabe lo que es un silabario, pero el libro donde aprenden a leerla, donde aprendemos a leerla en la escuela, bueno, Wikipedia es una de las principales herramientas que tienen los grandes modelos de lenguaje para aprender a utilizar las palabras. Y esto tiene un impacto muy muy grande en lo que en inglés se llama under-resourced languages, los idiomas que están con menos recursos, porque en inglés hay un montón de material, en español hay un poco menos de material, en francés hay un poco menos de material, y así va bajando, pero hay en muchos idiomas, digamos en la cola larga de idiomas que están subrepresentados en internet. Por ejemplo, muchos de los idiomas que se hablan en la India, que los hablan decenas de millones de personas, mucho, mucho, mucho del contenido que existe dentro de la internet, y que pueden utilizar estos modelos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, son los que están en Wikipedia. Entonces Wikipedia ofrece una plataforma única a los modelos de lenguaje para aprender a entender y a hablar, digamos, a producir en estos idiomas más, con menos recursos en la internet. De hecho hay una relación muy 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 grande entre la calidad que tienen estos modelos, como el ChatGPT, entre qué tan bien funciona en un idioma, con el tamaño que tiene la Wikipedia en ese idioma. O sea, el modelo funciona mucho mejor en inglés, y funciona un poquito menos bien en castellano, pero probablemente, por ejemplo, en lituano, que lo he podido comprobar hablando con gente de Lituania, en Lituania funciona muy mal, porque la Wikipedia en Lituano es muy pequeña, y porque en general la cantidad de datos que existen en Lituano no son muy pocos, entonces estos modelos que al final aprenden por fuerza bruta no logran tener la suficientemente cantidad de datos para aprender. Entonces ese es un rol central central que tiene las y los usuarios de Wikipedia, la gente que edita Wikipedia, porque entre más material se produzca en una Wikipedia en un determinado idioma, más relación va a haber con la calidad que tengan estos grandes modelos de lenguaje en ese idioma. Ya Mariana mencionaba esto, así que lo voy a pasar muy rápido, pero una de las cosas que aprenden estos modelos de lenguaje es a establecer relaciones entre palabras, y de hecho me voy directamente al mismo ejemplo que ponía Mariana, que es un ejemplo bien famoso de estos sesgos que tienen los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje aprenden una relación, dicen Francia es a París, como España es a Madrid, eso lo aprende muy bien, hombres a rey, como mujeres a reina, eso lo aprende muy bien, pero cuando uno empieza a jugar con otro tipo de relaciones, el modelo aprende que él es a doctor, como ella es a enfermera. Entonces cualquier sesgo que haya en los contenidos de los cuales aprende un modelo de lenguaje, estos van a ser replicados por el modelo de lenguaje. Y si esto lo conectamos con lo que decía antes, que los modelos aprenden mucho de Wikipedia, y fundamentalmente en idiomas que tienen pocos recursos, quiere decir que cualquier sesgo que esté contenido en la Wikipedia va a tener un impacto fundamental entre, por ejemplo aquí esta relación, si blanco es bueno o negro es malo, si esa relación aparece en una Wikipedia, en un lenguaje con pocos recursos, eso va a tener un impacto directo en cómo se va a comportar ese modelo de lenguaje después. Y eso vale prácticamente para todos los modelos de lenguaje, tanto comerciales como abiertos, que vemos hoy en día. Hay otra cosa que es muy importante para los modelos de lenguaje, que son los grafos de conocimiento, y esto lo voy a pasar muy rápido también, pero que es que nosotros conocemos más la Wikipedia como un recurso básicamente enciclopédico de texto, un recurso preparado para humanos, pero hoy en día, bueno, ahora cambió el diseño de esto, pero si ustedes buscan en herramientas actualmente, en la forma actual de Wikipedia, todos los elementos de Wikipedia tienen también un elemento de Wikidata. Wikidata es la versión estructurada de Wikipedia, digamos, una versión que está preparada para ser leída por máquinas. Y es también lo que, entre otras cosas, conecta las Wikipedias a través de los distintos idiomas. Entonces, si alguna vez quieren editar Wikidata, por ejemplo, las descripciones, cuando ustedes buscan un nombre en Google, normalmente la descripción que aparece de esa persona abajo es la descripción que aparece en Wikidata. Esto cuando acá, por ejemplo, tengo el ejemplo de la Universidad Austral de Chile, esta descripción que aparece aquí es la descripción que va a aparecer normalmente del Infobox de Google. Y uno de los problemas que hemos tenido con esto es que cuando la gente vandaliza, es decir, cuando la gente hace ataques a las páginas, a veces modifican la descripción de Wikipedia, un caso famoso hace un par de años con, yo no recuerdo si cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta o anteriormente cuando era presidenta, que vandalizaron, pusieron insultos en su descripción y cuando la gente la buscaba en Google aparecieron esos insultos, creo que hubo una demanda ahí que le hicieron a Google, y Google se lavaba las manos diciendo eso estaba en Wikipedia y fundamentalmente en Wikidata. Me voy a saltar un poco aquí para solo explicarles que el 74%, casi 3 tercios de los visitantes de Wikidata son humanos, que es una relación inversa con la que tiene, por ejemplo, la Wikipedia en inglés, la Wikipedia en portugués o la Wikipedia en español. Me voy a saltar esto y eso, podría hablar mucho más de eso, pero creo que Mariana hizo una explicación mucho mejor que la que podría hacer yo. Así que me voy a saltar rápidamente a explicar un poco cómo estamos usando hoy en día la inteligencia artificial en la dirección opuesta, cómo la utilizamos en Wikipedia. Hay una serie de ejemplos de esto, yo voy a mencionar tres, pero fundamentalmente lo que nosotros intentamos hacer con la inteligencia artificial, usando esta idea de el human in the loop, el humano en el ciclo, y nosotros no hablamos de human in command, on command, o sea, el humano controlando la relación, hay gente que también habla de inteligencia artificial centrada en el humano, nosotros entendemos la inteligencia artificial como una herramienta, no para que reemplace a la comunidad, porque eso sería pizarnos la cola a nosotros mismos, digamos, si la inteligencia artificial está aprendiendo de Wikipedia y uno intenta suplantar a la comunidad de Wikipedia con inteligencia artificial, la inteligencia artificial no va a tener de dónde aprender y probablemente lo único que va a hacer va a ser realimentar el contenido que ya existe y los sesgos que ya existen. Entonces, desde esa concepción, nosotros lo utilizamos como una herramienta y les voy a mostrar aquí tres ejemplos de cosas en que las utilizamos. Uno tiene que ver con todo lo relacionado con traducción, probablemente ustedes ya lo saben, pero la Wikipedia en distintos idiomas tiene distintos tamaños, los artículos de Wikipedia son escritos por cada comunidad en su propio idioma, digamos, los artículos que están en inglés no son necesariamente y no son habitualmente los mismos que vamos a encontrar en los otros idiomas, pero tenemos una disparidad justamente de la que hablaba antes con respecto a los tamaños de las Wikipedia. Entonces aquí tienen ejemplos de la inglés que tiene seis millones de artículos, a la que está en su look y tiene cuatro mil artículos, tenemos una gran brecha y ahí utilizamos herramientas de traducción que están basadas en estos modelos de inteligencia artificial para completarlas, para aumentar las Wikipedia que son más pequeñas. Actualmente esto, la principal herramienta de traducción es una herramienta que la parte de inteligencia artificial se basa en motores externos, nosotros les ofrecemos a las y los usuarios la posibilidad de elegir un motor de traducción que puede ser Google, que puede ser Yandex, que puede ser, bueno, a Perkin, distintos modelos, eso no lo creamos en casa, y ha sido una herramienta muy exitosa, actualmente hay más de un millón de artículos creados por la herramienta de traducción. Sin embargo, yendo a lo que solo existía en las herramientas disponibles, en el mercado, por llamarlo de alguna manera, nos topábamos con un problema, que es que estos sistemas de traducción funcionaban muy bien para agarrar un artículo que ya existía en un idioma y traducirlo a un idioma que no tenía ese contenido. Sin embargo, descubrimos que, bueno, descubrimos, sabíamos que hay otro problema, que es que, y me perdonan aquí que el título esté en inglés, que es que la cantidad de información que había en cada idioma, en artículos que ya existían, por ejemplo, en el idioma sobre el T-Rex, sobre este dinosaurio, era muy distinto en diferentes idiomas. O sea, si en inglés el artículo tenía cuatro párrafos o cuatro secciones, en coreano veíamos que tenía tres y a lo mejor en hindi tenía una y a lo mejor en español era solo una pequeña descripción. Entonces, lo que desarrollamos internamente dentro de la fundación fue una herramienta que nos permitiera, usando estos mismos modelos que venían, que mostrábamos antes de estas equivalencias que se hacen de París a Francia, como Madrid a España, intentar establecer relaciones entre los títulos de las secciones en Wikipedia. Y hoy en día con esto estamos logrando no solo ofrecer traducciones de artículos que no existen en el idioma objetivo, sino que detectar dos artículos que ya existen, pero detectar contenido que está faltando en uno de los dos idiomas y por lo tanto ofrecer traducir solamente esa determinada sección. Y eso le llamamos el section alignment o alinear secciones. Es un desarrollo que hicimos por varios años y que hoy día ya está en funcionamiento y en un producto que ofrece, en una herramienta que ofrece la fundación a los usuarios. Otra cosa en la que hemos empezado a trabajar y que estamos utilizando activamente ahora es lo que se llama la clasificación por temas. Digamos, este trabajo que las y los bibliotecarios hacen tan bien, en Wikipedia es muy difícil de saber cuando tú tienes un artículo a qué tema, en qué clasificación bibliográfica, digamos, estaría. Existe el sistema de categorías, pero el sistema de categorías tiene un montón de problemas que no lo hacen una buena herramienta para categorizar artículos por tema. Y una cosa que desarrollamos fue un modelo que nos permite a través de todos de los más de 300 idiomas que tiene Wikipedia poder tener un modelo que nos ayuda a categorizar cada artículo por tema. Bueno, y eso es muy útil para detectar, por ejemplo, contenidos que están faltando, sesgos que pueden haber sobre representación de determinados grupos en un idioma en particular y en general para muchos de los análisis que tanto nosotros desde el equipo de investigación como los mismos usuarios y usuarios pueden hacer. El tema que yo me dedico principalmente y lamento no tener una diapositiva más explicativa de esto, tiene que ver con lo que en inglés se llama patrolling, digamos, con poder detectar vandalismo y ediciones que tienen que ser revertidas o ediciones maliciosas de Wikipedia. Hoy en día hemos desarrollado también un sistema que funciona de forma agnóstica al idioma, por lo tanto puede funcionar en todos los idiomas, que nos permite detectar en un periodo, en un lapso muy corto ediciones que probablemente tienen problemas. Esto ya existía hace algunos años, probablemente si hay gente que ha estado editando Wikipedia aquí por un largo tiempo habrá escuchado de CeroBot, CeroBot estaba haciendo esto en español y había un par de bots haciéndolo en algunos idiomas, pero la cobertura de idiomas que teníamos era muy pequeña, ahora desde hace un par de meses hemos expandido esto a todos los idiomas, lo cual permite mejorar o asegurar la calidad del contenido de una forma más eficiente en todos estos idiomas. Mira, justo va a caer dentro de los 20 minutos yo siempre intento recordar que la inteligencia artificial es una herramienta, la inteligencia artificial no tiene una agenda, la inteligencia artificial ni siquiera debería ser llamada inteligencia artificial, es simplemente una herramienta, nosotros la estamos tratando de poner en este caso a disposición de las y los editores de Wikipedia y la verdad es que el verdadero poder está en los datos y que Wikipedia mantenga sus datos abiertos es lo que puede permitir un futuro menos distópico y más utópico en el mundo de la llamada inteligencia artificial. Y justo dentro de los 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos porque respetaron mucho el pedido del tiempo y la verdad que todo lo que compartieron es muy interesante, son debates urgentes, necesarios, creo que hoy tenemos muchos emergentes que hacen que nos estemos encontrando a debatirlo, creo que en el ámbito educativo el emergente es que para qué estamos usando la inteligencia artificial, por qué la estamos utilizando y básicamente qué nos ofrece la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay como docente y como investigadora también, creo que hay un miedo muy presente que parte de lo que veníamos trabajando desde Wikimedia Argentina y bueno, acá una colega en el chat, Ángela creo que fue, puso, está la Wikiglam en Uruguay, bueno, yo estoy en la Wikiglam en este momento y uno de los principales debates que están habiendo en la Wikiglam es inteligencia artificial porque es algo que nos está haciendo prestar mucha atención pero sobre todo por lo que decían Marian y por lo que decían Diego de que el valor humano de la herramienta es clave y nosotros nos encontramos llevando adelante proyectos como Wikimedia en donde lo humano es clave, la comunidad es clave y en donde hace mucho tiempo luchamos por evitar los sesgos o trabajar en esos sesgos que están presentes y poder dar cuenta de eso sobre todo en las actividades que llevamos adelante desde Wikimedia Argentina y que en este caso los y las docentes sepan cómo funciona Wikipedia para poder abordarla críticamente. Entonces creo que con la inteligencia artificial necesitamos hacer lo mismo por lo menos desde el ámbito educativo y desde todos los ámbitos pero yo hablo desde el ámbito educativo. Bueno, quería consultarle a las audiencias que están presentes y si tienen alguna pregunta que las compartan en el chat yo ya estuve levantando algunas puntualmente que voy a compartírselas tanto a Mariana como a Diego porque siento que pueden les dos responder a eso y que está vinculado con la gran con el gran debate sobre los derechos de autor en la inteligencia artificial. Estuvieron preguntando en el chat qué pasa con la propiedad intelectual y qué pasa con los derechos de autor cuando utilizamos inteligencia artificial. Esta no es una pregunta de hoy ya en los otros sincrónicos del curso que venimos dando empezó a surgir sobre todo porque para poner en contexto dentro del curso virtual de Wikimedia Argentina presentamos Wikimedia Commons que es la plataforma multimedia de los proyectos Wikimedia en donde se alojan un montón de archivos todos bajo licencias libres. Bueno, qué pasa cuando por ejemplo el chat GPT u otra herramienta de inteligencia artificial levanta esas imágenes. Viola los derechos de autor viola la licencia y en general qué pasa en este tipo de herramientas cuando se levanta información. No sé si Marian o Diego quieren responder según como mejor lo vean pero les dejo esta pregunta para dar paso al resto también. digo algo cortito no pasa nada por ahora no pasa nada no hay regulación se trata de herramientas que están completamente desreguladas parte de de esta cuestión tiene que ver con que también están desregulados los datos el uso de datos la ida y traída la ida y vuelta de los datos digamos los clics que hacemos en Argentina viajan en Argentina o en cualquier punto del mundo viajan a servidores donde son procesados por empresas que no digamos no pagan por esa adquisición de datos entonces en general es todo como un gran capítulo pendiente de la regulación que por supuesto lleva años movilizar regulación primero legislación después para la velocidad a la que se mueven estas plataformas un comentario cortito yo invitaría a mirar un perfil de Instagram que se llama FlowGPT de alguien que copió la voz de Bad Bunny e hizo una canción igual pero con unos filtros que aprenden a imitar esos tonos ese es el tipo de debate que vamos a tener ahora la voz de alguien que es lo que es propiedad y que es lo que no es propiedad es un debate y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que la legislación siempre va muy atrás de las tecnologías o sea cuando se está discutiendo una cosa desde el punto de vista legislativo ya la tecnología se está moviendo a la siguiente y es bastante complicado y comparto todo lo demás que dijo Mariana Gracias nos vemos los actores en qué lugar estamos parados hacemos con esta herramienta que creo que ahí ambos estuvieron dando bastante línea interesante sobre cómo nos paramos frente a esa herramienta cuando la tenemos que utilizar en el chat en el chat siguen habiendo debate y compartiendo autores y visiones que están buenísimas Marian te comparto esta pregunta que una colega trae igual ambos hablaron de sesgos que consulta qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sesgo y cuando hablamos de bucle que me pareció interesante la metáfora también sí bueno bucle se le llama al ciclo de diseño de la IA o al ciclo de funcionamiento de un sistema digamos podría ser cualquiera un ciclo que tiene digamos una forma circular en donde como decía como usuarios nosotros y esto también es parte de cómo se diseñan estas herramientas como usuarios y usuarias laikeamos posteos en una red social o miramos productos en una aplicación de compra de compra online de libros de diferentes productos vamos como laikeando eso esos son datos es decir vamos dejando rastros en las plataformas esos datos luego son procesados no digamos anónimamente en principio no es que se va a identificar que Mariana Ferrarelli likeó tal cosa pero en principio se hace como un perfilado del usuario de la usuaria se procesa y vuelve al usuario ese dato digamos esos likes con todo el proceso en la forma de una recomendación de compra una recomendación de consumo de alguna serie en alguna plataforma de streaming etcétera finalmente es un proceso circular en el cual se toman decisiones inconsultas para ofrecernos algún anticipar algún comportamiento predecirlo y ofrecer algún producto llevado a sistemas otro tipo de sistemas es lo mismo a partir de nuestro código postal nuestra edad nuestro género nuestro estado civil profesión etcétera etcétera se cruzan algunos datos y sistemas automatizados en algunos lugares del mundo ya deciden si somos confiables para obtener un crédito un seguro de salud un seguro del automóvil etcétera si en ese ciclo en donde a partir de datos nuestros se da el procesamiento y vuelve la decisión a nosotros en este formato circular si en ese ciclo en ese bucle podríamos decir no hay un humano que valide y diga che pero mirá le estás cobrando el triple a esta persona por su código postal cuando en realidad vive en frente de otro que paga la mitad del seguro de auto si no hay un humano que esté ahí mediando esa construcción esa decisión digamos bueno tenemos consecuencias ya están habiendo consecuencias bastante nefastas respecto de esto ¿no? por ejemplo uno de los casos más resonantes era el algoritmo que utilizaba Amazon para reclutar empleados nuevos digamos habían generado un sistema para filtrar los miles de CVs de currículums que recibían por día y bueno se descubrió que el 85% de las decisiones de empleo respondían a CVs masculinos y bueno ¿por qué? porque el sistema había sido entrenado con búsquedas anteriores de mucho tiempo atrás en donde la mayoría de los empleados eran hombres pero bueno eso ahora había cambiado y el sistema no había estado actualizado ¿no? finalmente si no hay un humano nuevamente que valide esa decisión que tome distancia y espera e incluya otras variables contextuales bueno tenemos problemas ah y me falta lo de sesgos no sé Diego así yo hablo menos si lo querés explicar vos bueno puedo seguir en el mismo ejemplo digamos el sesgo que tenían los datos esos de Amazon que tomaban esa decisión era que estaban era un sesgo social que estaba dentro de una cultura machista probablemente en Amazon que contrataba más hombres hay ejemplos muy famosos en la justicia en Estados Unidos donde también se han ocupado sistemas de inteligencia artificial para recomendar fallos y normalmente esos sistemas aprendían porque al final un algoritmo de esto siempre busca el camino más fácil y la variable que tiene más peso que está más correlacionada con la salida esperada entonces por ejemplo si quería decidir si alguien era culpable o no había una enorme correlación entre la raza y la culpabilidad entonces el algoritmo tenía un sesgo es decir aprendía del error que estaba antes o aprendía de la mala práctica que estaba antes que puede ser social o que puede ser inducida ese ya es otro tema pero aprendía que la raza si eras afroamericano lo más probable es que la salida del algoritmo fuera que tenía que estar preso o que no había que dar el beneficio carcelario creo que era para beneficios carcelarios entonces y también ese es un tipo de sesgo cuando se hacen sistemas de recomendación y otro tipo de sesgo es el mismo que coincidimos Mariana y yo en mostrar en que si los textos tienen una sobre representación de doctores hombres y enfermeras mujeres es un sesgo que está dentro de los datos donde el sistema donde el modelo está aprendiendo y por lo tanto cada vez que el modelo se le pregunte sobre el género más probable de una determinada profesión va a incorporar ese sesgo que ya está en los datos entonces uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial es que como automatiza tareas va a si existen sesgos en los datos que está aprendiendo sesgos raciales sesgos de género sesgos de país etcétera los va a aprender y los va a reproducir y probablemente los va a aumentar porque esto se puede automatizar y acelerar mucho más que si hay un humano en el medio que puede darse cuenta de que esto está pasando Gracias Mariana y Diego la verdad que muy bien explicado para poder poner ejemplos concretos hay una pregunta que no sé si la entendí bien Natalia si no la entendí bien vos nos decís y obviamente yo se la voy a preguntar a Diego se la voy a acomodar a Diego porque viene por el lado wiki primero la primera pregunta que es cómo Wikipuentes sincronizaría la inteligencia artificial con su enciclopedia por ahora Wikipuentes no se está proponiendo eso el curso virtual en sí mismo pero me parece que la segunda pregunta que vos estás haciendo es una pregunta que podemos preguntarle a Diego si es que desde la fundación Wikimedia o desde el equipo que él representa el equipo de investigación se está pensando algo parecido o si se pensó en algún momento y se implementó de alguna manera cuando todavía la inteligencia artificial no estaba como sobre la mesa del debate lo que pregunta Diego a Natalia es si hay una app wiki o si se piensa en una app wiki que nos lleve a las fuentes para construir los textos o sea que vaya entiendo que a las fuentes que están en los artículos de Wikipedia pero para poder ir más directo es lo que yo estoy entendiendo de la pregunta si no hay lo que hay parecido o sea relacionado o no parecido relacionado esto son dos cosas cuando empezó todo esto del chat GPT y el la fama y todo el murmullo que se generó alrededor de esto se generó un plugin de chat GPT que básicamente responde preguntas se llama Wikipedia plugin para chat GPT que responde preguntas solo basadas en información que esté dentro de Wikipedia teóricamente con la API que ofrece digamos con los recursos que ofrece OpenAI y con toda la oscuridad que tiene eso porque lamentablemente OpenAI como yo decía antes tiene el nombre Open pero es una de las empresas más cerradas en términos de entender qué es lo que está pasando con qué datos se está entrenando tomaron la decisión de cerrar todo entonces está el Wikipedia plugin para chat GPT eso podría mirarse pero eso es para aprender de lo que ya está en Wikipedia y otra cosa en la que hemos estado trabajando y hemos hecho algunas colaboraciones es en utilizar inteligencia artificial para comprobar que lo que una fuente se supone que dice realmente lo diga eso en la Wikipedia en inglés se llama Fail Verification supongo que en castellano habrá una plantilla que sea verificación fallida o algo así que es que no hay ningún sistema automático que yo pueda escribir un artículo que no sé que diga que yo soy el mejor investigador del mundo y poner un link a un artículo del New York Times y a lo mejor el artículo del New York Times habla de elefantes y no habla de mí pero lo que nosotros estamos tratando de construir es algo que vaya mire mire cuál es la frase que está en Wikipedia mire la fuente las compare y diga si es que lo que está en la fuente y lo que está y la perdón que me sale estas cosas en inglés porque las trabas siempre en el statement en la frase sea una cosa respalde la otra eso es lo que más estamos trabajando ahora con respecto a fuentes y la otra cosa en que hemos trabajado y que tenemos una herramienta que en este momento funciona en inglés y en italiano es para el citation need la cita requerida para escalear un artículo y ver si es que hay frases que deberían tener una cita y no la tienen eso es otra línea de investigación en la que hemos trabajado y ya hay algunos resultados Genial Diego muchas gracias sumo acá a lo que a lo que estás diciendo una pregunta de Pepe que gracias Pepe que la corrigiste porque estaba intentando buscarla y no la encontraba que es ¿cómo se previenen los sesgos geoculturales en las traducciones que se realicen en Wikipedia? Gran pregunta No no se previenen lo que se hace lo que tenemos es un mapeo hay una cosa que se llama el Knowledge Gaps Index que serían las brechas de conocimiento un índice de brechas de conocimiento donde tenemos ciertas estadísticas y sabemos por ejemplo que hay más biografías de hombres que de mujeres o de hay una gran falta de no sé en inglés hay muchas más biografías pero tenemos por idioma por ejemplo cuál es la diferencia cuál es el sesgo hacia un determinado género en un determinado idioma y eso se ocupa como como input se usa como como información para diseñar programas editatones cosas de este tipo digamos pero tiene que ver más con programas de acción con las comunidades que una herramienta que esté directamente dentro y de hecho es uno de los problemas que de los que hemos hablado mucho en el tema en el problema de las referencias que se sabe que por ejemplo la Wikipedia en inglés tiene un sesgo cultural muy grande que no se consideran fuentes fiables en su mayoría los editores más antiguos de la Wikipedia en inglés tienden a considerar que cualquier fuente que no esté en inglés no es confiable y tú puedes publicar el mejor artículo en la mejor revista en castellano y van a haber editores normalmente editores hombres con determinadas características que la van a considerar poco confiables solo por su origen y ese es uno de los temas que tenemos que revisar ahora para los modelos que estamos preparando para mejorar la referencia en Wikipedia cómo no cómo no cómo no aumentamos eso cómo no lo reproducimos más cuando cuando generamos estos modelos pero es un trabajo en desarrollo mentiría si dirías que lo solucionamos gracias Diego sí totalmente pero igual es importante saber que todo esto es parte también de una comunidad de editores y editoras que obviamente no es horizontal como vemos en Wikipuentes y que tiene muchas disputas internas de sesgos que se cruzan en el contenido que hay en Wikipedia que tiene que ver con lo humano de la enciclopedia que es un poco lo que estamos intentando destacar de ese bucle que es necesario Marian para cerrar yo creo que está buenísimo poder seguir discutiendo esto ojalá tengamos mucho más espacios porque es la idea pero quería preguntarte si hay algo de todo lo que vos dijiste que ibas a dejar por fuera que querés recuperar para hacer el cierre sí claro alguien puso arriba de todo en el chat no lo encontré pero algo leí sobre la cuestión de la alfabetización y cómo la reflexión sobre por ejemplo cómo problematizar el diseño de estas herramientas mirar un poco el otro lado las bambalinas tiene que ver con generar preocupaciones sobre estos temas lo mismo que con las regulaciones si como sociedades no nos damos estas regulaciones en realidad digamos estamos como fallando en las demandas que tenemos que hacer y dónde tenemos que mirar el ojo lo mismo para cuando automatizamos comparto una última diapositiva porque orientada hacia la cuestión educativa lo mismo cuando pensamos estas herramientas desde la educación ahora hay una narrativa bastante dominante respecto a bueno estas herramientas permiten personalizar el aprendizaje porque bueno tenés un tutor al que podés consultar 24 7 y en realidad los docentes las docentes no serán necesarios bueno a ver paremos un poco la pelota miremos qué tipo de personalización nos están ofreciendo digamos que el estudiante la estudiante se acerque y dialogue cuál es el horizonte de esa de esa educación personalizada supuestamente realmente alentar a nuestro estudiantado alcanzar su máximo potencial digamos realmente esa realización que estamos buscando o simplemente aprobar exámenes porque por momentos pareciera que la ecuación pasa por cuántas respuestas correctas y personalizo porque en función de lo que respondió mal le ofrezco tal apoyo bueno miremos bien de cerca cuál es el apoyo quién pensó ese apoyo quién decide qué ofrecerle al estudiantado también en clave de agencia de los estudiantes de los docentes pensarnos como educadores y educadoras en la intervención en ese diseño desde el inicio del proceso de diseño de estas herramientas suena utópico pero bueno pensemos desde el inicio qué es lo que hace Wikipedia porque finalmente vos estás desde el inicio de la creación de una entrada por ejemplo que ahí se va amasando colectivamente que no sea solo bueno mira diseñemos esto fíjate cómo lo usarías te gusta o no te gusta no 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 me pongas en ese lugar de como le llamo yo encuesta de satisfacción del cliente sumame a tus equipos sumémosnos armemos sinergias entre diferentes instituciones y pensemos las herramientas cuando las imaginamos para educación desde el inicio y esto no se logra si no es con sensibilización de la población digamos de docentes de estudiantes de decisores de política pública ¿no? UNESCO tiene un documento muy interesante con recomendaciones para quienes definen políticas porque finalmente al final del día el funcionario y la funcionaria el rector encargado del departamento de distancia de una universidad cuando tiene que sentarse a negociar un contrato con alguna plataforma que te promete que hará apoyo personalizado al estudiantado tiene que saber qué preguntas hacer ¿no? tiene que saber a dónde van los datos quiénes van a procesar esos datos de quién son esos datos de mi estudiantado y mis docentes que van a ir a parar a dónde ¿no? un montón de preguntas que por momentos se ven blureadas digamos opacadas por estas narrativas de ahí vienen los robots a reemplazarnos nos van a exterminar es el fin de la humanidad bueno corramos ese debate y hagamos estas preguntas estas demandas por regulaciones que es lo que efectivamente nos va a cambiar la ecuación dentro del aula nos va a cambiar la ecuación en la cotidianeidad ¿no? gracias Marian sí totalmente creo que está bueno esto que estás planteando y Marina recién en el chat puso algo que me parece interesante como para cerrar que el arribo de la inteligencia artificial como un montón de arribo de herramientas en diferentes momentos de la de la historia de la educación traen un montón de miedos y un montón de 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 alertas que muchas veces se convierten en potenciales enemigas en el aula y creo que en este caso nos pasa con inteligencia artificial y creo que pasó con Wikipedia y en algún punto sigue pasando pero creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido que que no necesariamente son enemigas sino que hay que pensarlas desde esta perspectiva crítica e interpelarlas todo el tiempo porque son elementos muy dinámicos no son elementos estáticos qué es lo que nos ofrecen qué es lo que no nos ofrecen y qué tipo de debates nos pueden abrir en el aula para pensar la agencia de nuestros estudiantes en esos debates que en fin es lo más importante generar sujetos críticos y sujetos de derechos incluso entendiendo estos procesos de alfabetización digital que son muy necesarios y que y que los podemos tener digamos a la mano con con todos estos emergentes que van surgiendo en el ámbito educativo y a nivel social totalmente solo digo esto gracias Marina por la reflexión gracias Pepe que ahí también pone esta cuestión de desmitificar sí yo vine hoy un poquito más crítica con algunas cuestiones pero definitivamente la invitación es a explorar estas herramientas experimentar con estas herramientas nosotros en nuestro rol para nuestras tareas para acelerar algunas tareas y también con el estudiantado en el aula en la medida que tengamos conectividad dispositivos que se pueda digamos que lo podamos hacer con algún grupo de colegas compartí esta idea de armar el prompt una secuencia de prompts offline lo imprimimos armamos pregunta-respuesta pregunta-respuesta y nos toca ordenarlo con el estudiantado en el aula digo con creatividad la imaginación pedagógica no tiene no tiene límite y también podríamos trabajarlo de esta manera y sí invitar a nuestro estudiantado a usar estas herramientas también es una manera de ponerlas a disposición en todos los rincones digamos donde nos toca cumplir nuestro rol docente ¿no? entonces también hay una cuestión política ahí de ir y llevar estas herramientas y que las conozcan y compartirlas con colegas y con estudiantes en todas las latitudes ¿no? también eso no digo que hay que impugnarlas pero sí entender su naturaleza para comprenderlas más y poner el ojo donde realmente vale la pena totalmente bueno muchísimas muchísimas gracias totalmente Pepe para poder apropiarlas y Pepe es un gran editor en Wiki tiene mucho recorrido sabe lo que representa apropiarse una herramienta así que les agradecemos a todos a todas y a todes por sumarse hoy a las colegas de Uruguay que están también acá presentes y bueno vamos a seguir encontrándonos Wiki Puentes termina la semana que viene pero se repite como dije el año que viene se cumplen 10 años de Wiki Puentes así que vamos a estar encontrándonos en muchos territorios digitales y físicos espero también les agradezco un montón les recuerdo que esta grabación se va a enviar por el campus virtual para quienes están ahora en el curso se va a subir al canal de YouTube de Wikimedia Argentina y lo vamos a estar compartiendo en el listado de inscriptos e inscriptas e inscriptes que tuvimos para esta charla muchísimas gracias y que tengan un hermoso juez gracias Marian y gracias Diego millones de gracias gracias un placer chau chau gracias gracias chau chau